hola estamos en un nuevo capítulo de will a wonderful world y a ver las nuevas cartitas de quien son o una dios que debería hacer una cartita de carlos atrápame si puedes ostras esto va a ser con la fuga o a ver qué tal es viernes por la noche nueve y media jotaru se pone la toga y va a la sala de vigilancia de los guardias que toga en las cárceles hay toga 9 y 45 me las apaño para que jim y kiang se peleen y llamen la atención 9 y 45 p se pone a dormir a su compañero de celda 9 y 47 mientras todo el mundo está pendiente de jim y kiang pi viene a mi celda 21 53 jotaru regresa 21 55 cierre de puertas todos los presos están en sus celdas voy a tener que cambiar el orden de estas cosas en plan 21 30 y yo voy a tener que poner aquí lo más 10 no aparece ningún guardia para pasar lista 17 j taru pi y yo nos metemos en el túnel bajo tierra que hemos cavado desde la celda de momento todo va según lo previsto el túnel está en el tanto de la prisión al final del todo hay otra sala de vigilancia la ventana en el techo del patio de la prisión está al borde del patio justo al lado de los muros es la única zona que no está cubierta por las luces de seguridad si llegamos hasta allí sin que nos descubran seremos libres es realmente un prófugo alguien libre porque lo van a estar buscando siempre aquí es donde nos encontramos con nuestro mayor obstáculo los guardias de la sala de vigilancia cada noche hay dos guardias de turno la mayor parte del tiempo se quedan dentro a veces se van a patrullar por el sótano tenemos que entrar en la sala mientras están de patrulla sin que nos vean entonces tenemos que salir por la ventana antes de que regresen esa es la clave del éxito estuve observando sus patrullas desde hace un mes hay un montón de máquinas en el sótano hay varios pasillos cubrir los todos lleva demasiado tiempo así que la mayoría de los guardias no se molestan no siguen un horario un patrón de movimiento sin embargo dos guardias gemelos siempre siguen la misma ruta sin excepciones es una suerte obviamente elegimos la noche en la que están de guardia para llevar a cabo nuestro plan no me recuerda los pules del profesor leito hasta dibujé un mapa de su ruta la sala de vigilancia está en la esquina noroeste del sótano nosotros salimos del túnel por las esquinas del sudeste o sea hay que llegar desde aquí hasta aquí podemos usar las máquinas para escondernos sin embargo en los pasillos estamos al descubierto si vamos por el mismo pasillo que los guardias nos verán de inmediato entonces te hace así 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 y baja y este hace así y así supongo que lo primero que hacer es hacer así y después cuando estén los dos por aquí pues irá para arriba no es decir tenemos que llegar lo más rápido posible a la sala de vigilancia mientras evitamos a los guardias esta es la ruta planeada debería ser oeste oeste a ver estamos aquí oeste 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 norte oeste norte este norte oeste lo veo innecesariamente como decirlo arriesgado parece ser que cometí un error después de dos intersecciones nos pilla uno de los gemelos los guardias nos ven y estemos a correr a la sala de vigilancia con esperanza de poder lograrlo sin embargo antes de poder escapar por la ventana escuchamos el atronador sonido de las alarmas estamos condenados después de eso nos meten en aislamiento tapan el agujero debajo de la litera de la celda 28 la próxima vez que veo a pi y jotaru es una semana después en el patio pi sigue haciendo desde siempre parece seguir divirtiéndose a pesar de no haber logrado huir desde nuestro fallido intento de fuga los guardias se distanciaron de jotaru para salvarse el culo jotaru ya no juega las cartas porque ya no tiene ningún ingreso todo fue culpa mía tenía un mapa como pude fracasar pienso en la mirada de odio de jotaru pienso en el hecho de que quizá no logre escapar nunca pienso en la gente que quiere lastimar a alicia pierdo la esperanza en serio no voy a poder huir señor guíame vale tengo el mapa a mira hasta aquí que guay en las otras a lo mejor tenía más cosas aquí no me había fijado porque nunca me ha fijado vale entonces los pillaron después de dos intersecciones porque porque quisieron oeste oeste norte oeste a ver oeste oeste norte quien los pilló bueno claro es que no tienen por qué estar aquí no no tienen por qué empezar aquí si los pillaron después de dos intersecciones esto significa a ver oeste oeste norte lo pillaron aquí por lo tanto el guardia estaba aquí por lo tanto empezaron aquí en su segundo vale entonces si empezaron aquí este empezó aquí y este empezó aquí entonces yo creo que si hace a ver este no me va a pillar me puedo olvidar de este porque no vamos a a hacer nada con él entonces había empezado aquí habíamos dicho no oeste oeste si vuelve ir al oeste no tendría que tener ningún problema y después norte a ver oeste 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 después estamos aquí norte 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 oeste no norte 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 oeste y que hago con este este hay un este extra bueno a lo mejor no hace falta si lo dejo para el final no otra vez después de dos intersecciones los pilla por qué si hacen tres veces oeste a no ser que me esté equivocando en algo a ver cada oeste supongo que será así así y así y si está ahí no debería pillarles nadie bueno dicen que la pillan en la segunda intersección entonces sería oeste oeste le pillan aquí ah vale lo había entendido mal entonces sería oeste sí porque si los pillan aquí entonces es que estaba aquí en el cuarto por lo tanto un, dos, tres, cuatro este estaría aquí vale a ver espérate entonces sería oeste y este bajaría y este iría para acá norte y este ya estaría por aquí no sería ningún problema vale oeste norte oeste a ver empezamos oeste norte a ver oeste norte y estaríamos aquí nosotros estaríamos aquí menos mal que se ve el ratón en la grabación si no estaría siendo tonto desde hace un rato nosotros estaríamos aquí este guardia en la segunda intersección está aquí y este guardia en la segunda intersección está aquí entonces si hacemos oeste oeste sería la cuarta intersección y el guardia estaría aquí y el otro guardia a ver estaría aquí sí estarían los dos al final a ver que me pierdo yo donde estaba aquí vale después si le doy al norte me pillaría este porque bueno no creo que se teletransporte en realidad ¿no? voy a probar sería vale no no te vayas sería oeste norte oeste oeste norte norte oeste ¿no? oeste norte oeste norte norte oeste otra vez nos pilló después de dos intersecciones vale algo no me estoy enterando yo a lo mejor nos pilló el otro o igual no tiene que ver vamos a cambiar de rumbo completamente tiramos para el norte primero a ver hay tres posibles supongo tiene que tener algo de lógica supongo pero es raro que siempre pilles después de dos intersecciones a no ser a no ser que eso de dos intersecciones no sea del todo correcto y solamente tenga que intentar evitarlo de la mejor forma posible voy a cambiar el este a ver voy a poner el este por aquí no a ver esto lo único que se me ocurre es que no pero no tiene sentido que hagan lo de que empiece desde algún punto de aquí porque después cuando llegue aquí ¿qué hace? o sea Carlos no puso el resto de la ruta bueno a no ser que sea que si nos están mirando creo que voy a releer la carta a ver si me me olvide de algo vale ya lo tengo hice un diagrama en un papelito y había entendido mal o sea los guardias no me pillan si estamos en el mismo sitio sino si estamos en el mismo pasillo es decir si hay un guardia aquí y yo estoy por aquí o por aquí me ve entonces por eso me veía en la segunda intersección porque si yo hacía o este o este me encontraba al guardia en este pasillo y yo aquí entonces me podía ver así que lo que hice fue intentar evitarlos en todo momento y el camino que me da es así 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 y para allá entonces sería oeste 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 este norte 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 oeste 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 bien completacionado a las diez y media logramos colarnos en la sala de vigilancia a través de la ventana del techo puedo ver la noche estrellada genial lo logramos yey conseguicionado este es pi tenemos una carta de pi oh no quiero ser así me gusta me gusta que quiera cambiar y este quien es oh oh tres juntas esto es nuevo vaya 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 venga me llamo carlos quien le va a decir carlos encantada de conocerte hacen un mucho planeo una fuga de la cárcel pi jotaru y yo estamos involucrados ah entonces el otro jotaru no porque como están los tres juntos los tres somos prisioneros en la prisión central de hong kong llega la gran noche sorteamos un montón de obstáculos y nos colamos en la sala de vigilancia del sótano estamos muy cerca de la libertad la sala tiene una ventana en el techo con dos hojas hojas la interior es una ventana ah de cristal vale la interior es una ventana corredera para evitar que entre suciedad la exterior es para proteger el cristal hay un pequeño saliente que apenas es lo suficientemente grande como para que una persona se cuele por él cuando hace buen tiempo los guardias abren la ventana para ventilar por eso el alféizar está tan sucio Jotaru abre la ventana y sale estoy a punto de seguirle pero me cierra el paso que está pasando de pronto recuerdo lo que pi me contó en privado ese canijo es muy listo no me fío de él cuando le oí decir eso pensé ya mira quien fue a hablar pensaba que no le gustaba por la misma razón que no le gusta gente como Kai ahora me doy cuenta de que tenía razón podemos confiar en él no me sorprendería que nos traicionara pero porque todavía dudas y te acaba de cerrar la ventana me apoyo en el alféizar a través del cristal veo una figura al lado de la de Jotaru pero no distingo quien es seguro que es un guardia a estas horas no puede haber nadie más en el patio Jotaru habla con esa persona aunque solo nos separa una ventana hablan tan bajito que no puedo escucharles el guardia no debería sospechar nos va a ayudar Jotaru planeó esto la figura desconocida se mueve ligeramente se desabrocha los pantalones mierda un chorro de líquido amarillo apestoso me cae arrepentidamente sobre la cabeza a través de la ventana no para de que carajo va porque la gente mea en público no puedo soportar el hedor y empiezo a toser el guardia me ve dos minutos más tarde una docena de guardias me sacan por la ventana por fin veo la cara del otro hombre Morgan quien es Morgan nuestro plan fracasa y nos mandan a aislamiento más tarde me enteré de que Morgan era drogadicto fue pura coincidencia que nos encontráramos esa noche Morgan esa noche estaba colocado ni siquiera se enteró de que Jotaru estaba intentando fugarse o sea que era un guardia fui yo el que arruinó el plan si me hubiera contenido podríamos haberlo logrado señor voy a pasar el resto de mi vida en prisión vale siguiente anda que mono la ciglueta pensaba que sería un hombre más mayor mi nombre completo es Sashibana Jotaru sin embargo todo el mundo me llama simplemente Jotaru es más corto está escrito en hiragana en el cartel de la puerta de mi cuarto en el okilla un okilla es donde viven las geishas este está en Shinjuku y es donde he crecido en una noche sin luna me abandonaron allí siendo yo solo un bebé estaba envuelto en unos paños y junto a mí había un tarro lleno de luciérnagas el brillo de las luciérnagas Jotaru en japonés llamó la atención de una chica que llegaba tarde de ahí viene mi nombre desde entonces las chicas que residen aquí se han convertido en mi familia son mis hermanas ese día el 9 de julio se convirtió en mi cumpleaños desde joven demostré talento bailando y actuando la dueña de loquilla me quería mandar a una escuela de kabuki pero me negaba a dejar el okilla después de bastantes discusiones me convertí en un chico geisha ¿hay chico geisha? en el pasado no era muy inusual pero hoy en día es raro de ver las reglas las hacen las personas durante mucho tiempo los abanicos el kimono el samisen y mi familia son mi único mundo hasta que conozco a mi salvador era una noche de tormenta kizumi kai celebraba un banquete en nuestra casa para dar la bienvenida a algunos invitados que habían venido desde china había guardaespaldas trajeados por todas partes muchos de ellos tenían un bulto extraño en la cintura me enteré de que eran pistolas kizumi kai era nuestro patrocinador y el protector de loquilla su banda era la más poderosa de todos sin yuki el loquilla preparó muchas actuaciones aquella noche no se permitía ningún error el acto de apertura era una danza que había practicado millones de veces sin embargo ese día estaba algo resfriado y no me encontraba muy bien con aquel ambiente tan tenso me puse muy nervioso y se me escapó el abanico de las manos en medio del baile le di en la cabeza a un invitado y cayó en el plato que tenía enfrente de él toda la habitación se quedó en silencio un chico chino en la esquina de la mesa rompió a reír los hombres del kizumi kai se pusieron hechos unos bestias supliqué perdón de rodillas temblaba de la cabeza a los pies no me atrevía alzar la mirada uno de ellos había sacado su pistola pero el chico que estaba riendo dijo algo no le entendí pero parecía algo bueno se convirtió en mi salvador nuestra historia parecía el comienzo de un cuento de hadas sin embargo el final fue más como una tragedia griega murió hace dos años me enteré de casualidad más tarde suicidio no podía ser empecé a arrepentirme de un montón de cosas vino muchas veces a visitarme a Japón pero yo nunca fui a Hong Kong a verle solo nos veíamos dos o tres veces al año y durante unos pocos días nunca me avisaba aparecía por sorpresa a veces fantaseaba con él cuando no estaba conmigo me imaginaba que viajaba a Japón y que de repente aparecía frente a mí la última vez que vino a verme yo estaba de viaje en Totori con mis hermanas así que no nos pudimos ver perdí la última oportunidad de verle después de eso se suicidó no podía dejar las cosas así en contra de la opinión de mis hermanas hice las maletas y me fui a Hong Kong con todos mis ahorros encontré a su amo de llaves a veces le acompañaba en sus viajes a Japón sabía que podía confiar en él me contó que no creía que se hubiera suicidado se imaginaba que alguien quería verle muerto pero no tenía ninguna prueba la familia Lin es un clan importante las luces internas estaban a la orden del día si quieres hacer desaparecer a alguien o te aseguras de tener algo contra esa persona o la matas ¿será eso lo que ocurrió? para descubrir la verdad necesitaba más información y más dinero pasé bastante tiempo en la calle y un día se me ocurrió algo soborné a unos policías para que me arrestaran anda y me llevaron a la cárcel central de Hong Kong aquí en la cárcel tengo comida y techo y puedo reunir información mientras gano algo de dinero todo el mundo tiene algo de valor algunos valen unos cuantos billetes que puedo ganarles en una apuesta otros tienen poder o contactos que me pueden acercar a la verdad el guardia borracho que tengo justo delante de mí es de estos últimos se llama Morgan no estamos juntos me echas de menos cariño esa noche le tocaba patrullar así que he hecho que beba con la esperanza de que ahora estuviera durmiendo la mona no me imaginaba que estaría por aquí drogándose por suerte parece que no es capaz de pensar en este estado aún así este aquí es un problema tengo que conservar la calma me cubro todo lo que puedo con la gorra ¿un trago? espera un segundo Morgan se desabrocha los pantalones y empieza a mear sin darse la vuelta mierda esto es joder escucho una tos Carlos tú eres imbécil estamos jodidos no tendría que haber aceptado ayudarle a escapar llevo mucho tiempo en la celda 28 al principio solo estaba yo no tardé en encontrar el agujero bajo la litera era lo suficientemente grande como para que una persona escapara quizá alguien había tratado de escapar pero por alguna razón tuvo que abortar el plan y dejó el agujero sin que ningún guardia lo descubriera pensé que era una bendición de los dioses cuando tuviera la pasta suficiente desaparecería sin dejar rastro nunca revelé ese secreto a nadie jamás imaginé que alguien como Carlos arruinaría mi plan perfecto no sabía que querría cambiarme de celda después de ganar a las cartas no me quedó otra que contarle la verdad una cosa llevó a la otra y acabamos en una fuga de tres personas no tendría que haberle dicho nada debería haberme inventado cualquier cosa Jotaro y a ver la última ay las caritas felices me llamo Pi bueno en realidad ese no es mi verdadero nombre como todo el mundo me llama así he decidido adoptarlo a veces me pregunto si Dios y la suerte me han abandonado pero sé que hay mucha gente en este mundo con la misma mala suerte que yo o incluso con peor suerte estoy decidido a buscar a esas personas y encontrar al culpable de su desdicha no seré un dios pero seré el que castigue en su nombre la maldad debe castigarse los desafortunados merecen salvación en cuanto al pecado de venganza yo seré el único portador de su ira he empezado a darme cuenta de que la maldad de los humanos es como una bacteria o un virus está en todas partes se mueve por los callejones oscuros y húmedos o por un pub ruidoso o por una escuela alegre e inocente todavía recuerdo la lujuria en los ojos de ese profesor de gimnasia cuando mencionaba a sus estudiantes era enfermizo vomitivo aunque voy acabando con ellos uno a uno siempre me encuentro que hay más gente merecedora de castigo cuando salí por primera vez en las noticias llega una conclusión en vez de ir a por ellos uno a uno la forma más decisiva era disuadirlas con miedo mi último objetivo ha sido un pobre panoli que me encontré de casualidad por la calle recogí la revista que se le había caído la primera plana contaba la historia de un joven que acosaba sexualmente a niños ese joven era él me llamó la atención así que la tuve vigilado resultó que no era un pedófilo ni mucho menos el artículo era solo un rumor ideado por alguien para putearle aún así decidí convertirle en mi víctima pero bueno pobre Jimmy si plantó mi firma al lado de este joven pedófilo como la prensa le llama se convertirá en otra historia viral los pervertidos de verdad se lo pensarán dos veces antes de cometer ninguna otra atrocidad estarán tan asustados que no se atreverán a salir de casa pero eso no es justicia señorito mi lógica era impecable sin embargo la cosa no salió como planeé la vida en la cárcel no es tan mala hay muchos hombres malos con una sentencia menos grave de la que se merecen de vez en cuando mando alguno directo al infierno en nombre de la justicia sin embargo cuanto más tiempo pasó en la cárcel más atrocidades ocurren en el mundo exterior ese pensamiento me causa ansiedad por eso en cuanto escuché a Carlos mencionar la fuga me apunta a su plan de inmediato hoy es el día que hemos elegido para escaparnos quizá nos encontremos con algún problema digo quizá porque no puedo ver lo que pasa en el patio desde donde estoy Carlos se supone que tiene que ir detrás de Jotaru y yo sigo a ambos sin embargo Carlos sigue en la ventana como solo acaba una persona yo me escondo detrás de la puerta de momento solo Jotaru está en el patio nunca me he fiado de ese canijo si nos traiciona se va a enterar en ese instante escucho las pisadas de los guardias de turno los gemelos han vuelto de su patrulla la puerta chirría al abrirse le agarro con fuerza llevo una jeringuilla en la mano agarro por el cuello a uno de los guardias no quiero matarlos no se merecen un castigo escapar es la prioridad y Jimmy si se lo merecía soy demasiado descuidado el hombre es más fuerte de lo que pensaba me voy quedando sin fuerza y el guardia aprovecha para clavarme en el cuello la jeringuilla que llevaba en la mano es una sensación familiar solo que esta vez en la jeringuilla no hay veneno sino un fuerte alucinógeno empiezo a ver todo distorsionado las formas frente a mis ojos se mezclan luego se separan y se vuelven a mezclar y se convierten en nada estoy solo en medio de la oscuridad de esa oscuridad de pronto aparece un hombre camina hacia mi y se detiene me mira con frialdad tiene el pelo grasiento y está algo gordo lleva una botella vacía de cerveza en la mano apenas puede mantenerse en pie ¿dónde está tu madre? ¿ha vuelto a verse con Alex? noto una sensación familiar pero ¿quién es esta persona? empiezo a sentir un fuerte dolor de cabeza parece que me va a estallar soporto el dolor como puedo y saco una pistola imaginaria apunto al hombre de pelo grasiento y aprieto el gatillo escucho un disparo pero veo que en la mano lleva un cuchillo un cuchillo ensangrentado el hombre frente a mi se convierte en dos personas un hombre y una mujer rubios y viejos azules gastando la mano el hombre parece un poco nervioso la mujer sonríe los dos me miran fijamente ella lleva una pistola en la mano derecha es la misma que llevaba yo hacia unos instantes una brisna de humo gris sale del cañón de la pistola hijo de puta 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 no 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 soy un niño malo es como si me estuvieran apuñalando en el cerebro todo empieza a cobrar forma de nuevo el dolor se extiende por todo mi cuerpo siento que me ahogo entre tanto dolor no distingo la barrera entre la realidad y la fantasía ¿quiénes son? ayuda ayúdame ayuda ay pobrecito o sea que es un asesino en serie y tal pero tiene un pasado el pobre también la primera vez que estoy con tres cartas interesante a ver cúbrete para que no te encuentren aquí pues si pongo que se desabrolla los pantalones aquí se va a enfadar y lo va a reventar a ver así uy no ha cambiado lo de Jotaru entonces no lo he hecho bien a ver que cambió contengo la respiración ya apoyó la espalda contra la pared los pasos se acercan más y más puedo escuchar el sonido de la goma de sus botas contra el suelo me agarro la puerta con las dos manos en cuanto di un paso más sin embargo el hombre se detiene los gemelos se enfrascan en una conversación y no me ven tampoco parece que vayan a abrir la puerta escucho atentamente parecen estar hablando de un registro de la prisión mencionan que han encontrado todo tipo de armas drogas y objetos de contrabando se quejan de que desde que está el nuevo alcaide la cárcel está más corrupta que nunca cuando el alcaide Chris estaba al mando todo iba a la perfección aunque eso no quitaba para que el hombre fuera algo raro hoy en día a nadie le preocupa que un preso muera sin explicación si algo así le ocurre a algún guardia los gemelos dicen que renunciarán por su propia seguridad sigo escuchando pero soy encallado veo una mano acercarse y abre la puerta entonces veo una pistola apuntarme porras se le cae una jeringuilla de la mano se cuela por la ventana y se me clama en el hombro porras Carlos que mala suerte tienes siento un escalofrío por todo el cuerpo ¿qué estás mirando? ¿Carlos? cierro los ojos y vuelvo a abrirlos estoy en una bañera enorme Alicia me enjuaga la cabeza hace nueve años que no la veo sigo siendo linda y joven el champú huele de maravilla el agua está a la temperatura perfecta se me mete un poco por la nariz y la boca toso un poco por alguna razón aparecen más y más personas en el baño algunas llevan ropa una de esas personas me tira al suelo al caer Alicia desaparece cuando recobro mis sentidos estoy en la enfermería de la prisión me doy cuenta de que el plan fracasó vale pues no no funciona a ver aunque me cubra aquellos señores los van a ver a no ser que se queden ahí a beber ¿no? eso podría funcionar a ver así vale solo cambia el de pi vamos a ver si cambia para bien vale esto es lo mismo de antes mire por la rendija de la puerta y veo al guardia dándose la vuelta para preguntarle a su hermano ¿cuál? el nuevo garito en Bay Road ¿no has estado? no ¿tú? claro que no me he enterado por Morgarn las chicas están buenísimas y anda eso me interesa el tema parece entretener a los gemelos vuelvo a escuchar pasos solo que esta vez se alejan me acerco a la ventana me acerco a la ventana y veo que sacan a Carlos por la ventana murmura algo hay mucha más gente fuera el plan es un fracaso total vale pero pi está bien así porque no lo pillan la cosa es que no pillen a Carlos a ver así esto supongo que será lo mismo hasta el final vale me acerco a la ventana Carlos ya ha pasado la ventana está abierta alguien mira desde arriba nuestras miradas se cruzan no es ni Jotaru ni Carlos es un guardia Morgan borras saco las manos por la ventana y agarro al guardia por los tobillos Jotaru corre no sé que me lleva a hacer eso no sé si la figura desconocida se sorprende tanto como yo pero pierde el equilibrio se cae al suelo Jotaru no corre grita la persona desconocida no no lo hagas que figura desconocida ah Morgan a lo mejor intenta detener algo inmediatamente entiendo lo que ocurre por fin veo la cara de la persona desconocida la luz de la luna Morgan el guardia británico me apunta con su pistola escucho un disparo un líquido rojo me recorre la cara 0 7 0 9 1 2 2 0 esto que es 0 7 0 9 1 2 2 0 Jotaru está tumbado sobre la ventana su respiración se hace cada vez más débil no para de repetir esos números quizás es la contraseña de su cuenta bancaria espera que me la apunto a lo mejor la necesito para algo de Jotaru más adelante o algo 0 7 0 9 1 2 2 0 vale apunta o queda no mames para que dices nada sabes que soy muy pendijo como para acordarme Morgan se tambalea y cae al suelo veo un par de manos agarrándole los tobillos corre escucho una voz que viene desde abajo Carlos tú eres imbécil pero le necesito con vida si muere no podré encontrar a esa mujer ¿a qué mujer? ¿necesita encontrar a Alicia? si no fuera por eso no habría participado en esta fuga para cuando me doy cuenta he bloqueado la ventana con mi propio cuerpo escucho un disparo oh noto algo cálido en el pecho mis hermanas solían decirme que a la gente que sonríe mucho la espera buena suerte en la vida siempre me decían que tenía la sonrisa más bonita de todo loquilla debo ser una persona muy muy afortunada la cosa es que gasté toda mi suerte el día que le conocí ay pobrecito Jotaru me está gustando mucho vale pues Carlos no hagas nada aunque eso ya lo habíamos probado ¿no? sí los de los pantalones tampoco ¿qué tal con la jeringuilla solo? no ¿qué podría ser? espera si me cubro con la gorra aunque se desabroche los pantalones pues no pasa nada ¿no? vale no ha cambiado el de Carlos así que espera un segundo Morgan se desabrocha los pantalones y empieza a mear sin darse la vuelta mierda esto es joder para más sin risa le cae la jeringuilla que lleva en la mano cuando va a abrocharse los pantalones la jeringuilla cae por la ventana escucho una tos Carlos tú eres imbécil estamos jodidos vale no me está saliendo bien vale le va bien a piso solo con esto así que lo de cubrirse con la gorra me puede servir a lo mejor para Carlos no no sé yo más puedo poner la verdad aquí podría a ver cómo va mi historial hay bastantes en cada uno pero este creo que es el bueno para o sea no es el bueno porque a los otros dos no le salió bien pero creo que está bien que haga eso Pi y si no hace nada no, no claro es que esto cambia porque le agarran a ver voy a quitar esto de aquí y ahora cambió por lo de desabrocharse los pantalones y si no hace ninguna de las dos cosas y si esto lo pongo aquí no sé esto es lo que estaba molestando así que si lo quito contengo la respiración pongo la espalda contra la pared y me agarro la puerta con las dos manos vale esto es lo mismo entonces escucho el sonido de un líquido caer al suelo veo un río de un líquido amarillo a través de la rendija de la puerta el líquido forma una especie de mapa la prisión es hogar de todo tipo de perversiones y gente de mente enferma algunos de los guardias acaban desarrollando hábitos asquerosos como mecanismos para liberar algo de estrés a veces es literal el hedor de ese líquido empieza a marearme intento controlar la mente en un momento tan crucial como este pero el cuerpo me traiciona no puedo soportar tanta asquerosidad vomito la cena que todavía no había digerido se mezcla con el charco amarillo del suelo adiós a la fuga porras se le cae una jeringuilla de la mano se cuela por la ventana y se me clava en el hombro vale esto es lo mismo ¿no? siento un escalofrío por todo el cuerpo cierro los ojos y vuelvo a abrirlos estoy en una casa Alicia está sentada conmigo en la cama y me acaricia el pelo siempre hacíamos esto hace nueve años que no la veo sigue siendo linda y joven Alicia te extraño aunque sé que no es real no puedo controlarme y digo su nombre así de poderosa es la droga cuando recobro mis sentidos estoy en la enfermería de la prisión me doy cuenta de que el plan fracasó vale Morgan saca una jeringuilla con la intención de chutarse algo pero se le cae mierda esto es pues sí justo cuando Morgan se pregunta dónde está la jeringuilla oímos voces justo debajo de nosotros vale la jeringuilla también me está molestando así que la voy a tirar para donde está a ver si él sabe hacer algo con ella la figura pone el brazo sobre el hombro de Jotaro y le dice algo sin embargo no escucho nada en ese momento escucho disparos hacia la puerta de la sala de vigilancia vamos le acerco a mí y la llevo a un rincón oscuro de esta manera no verá a las otras dos personas salir por la ventana además tengo una última petición antes de marcharme puedo volver a ver la foto que me has enseñado antes me mira sorprendido le llevo un rato a entender a qué me refiero se mete la mano en el bolsillo entonces escucha un disparo desde la sala de vigilancia no suena muy fuerte pero sí lo suficiente como para que Morgan lo escuche ¿qué coño están haciendo ahí abajo? estamos jodidos vale creo que vamos bien con estos dos pero ahora es Pi el que el que la lía joder con lo de los pantalones ¿qué hago? ¿dónde pongo esto? a lo mejor si cambio el orden de las cosas no ¿verdad? oh esto ha cambiado a ver no mames más vale que no me cae nada si no el guardia se ha abrochado de nuevo los pantalones y se marcha con Jotaru ¿por qué cambio ahora? es por ponerlo donde Jotaru en vez de donde Carlos pero es lo mismo ¿no? cuando dejo de escucharles salgo queda poco espera un segundo Morgan se espera un segundo Morgan se desabrocha los pantalones y empieza a mear sin darse la vuelta mierda esto es joder me da un vuelco el corazón no sé cómo lo consigue pero Carlos no hace el más mínimo ruido gracias a Dios Morgan se abrocha los pantalones le acerco a mí y le llevo un rincón oscuro de esta manera no verá a las otras dos personas salir por la ventana además tengo una última petición antes de marcharme ¿puedo volver a ver la foto que me has enseñado antes? me mira sorprendido le llevo un rato a entender a qué me refiero se mete la mano en el bolsillo y saca una fotografía la mujer de la foto lleva una chaqueta de cuero y vaqueros sale de una farmacia y se está poniendo unas gafas de sol tiene la piel morena parece una persona fría le estoy muy agradecido a Morgan me ha ayudado mucho sobre todo en averiguar el itinerario de mi querido amigo en su último viaje a japón y con quien se vio ostras su amigo era su amigo era el ostras el hijo de la familia esta que se suicidó en el mar que se vio con Alicia y ahora va a querer matar a Alicia así es como encontré esta mujer me imagino que solo es un asesino a sueldo la persona que el amo de llaves me mencionó debe ser quien la contrató juro no dejarle salirse con la suya quieres más de mí ¿verdad? en ese caso dame un beso soy bueno hace medio mes Carlos me confesó que quería escapar para encontrar a su hermana entonces este debe ser del que estaba hablando aquel chico en plan al que quería un montón pero que no podía estar con él porque entonces le le arruinaría la vida por pertenecer a familias criminales y esa cosa incluso me enseñó una foto de ella solo quería confirmar que era la misma persona que la de esta foto ahora estoy segura el 100% Morgan me agarra de los hombros su hedor al alcohol se intensifica es vomitivo se acerca cada vez más y más entonces cae al suelo veo una daga clavada en su espalda la daga está clavada justo en el corazón Piz se agacha y se limpia la sangre de las manos con la ropa de Morgan tiene una expresión de asco dibujada en el rostro bueno será mejor que nos vayamos ya seguidme Carlos corre hacia la almacen del patio allí tiene escondidas algunas herramientas para escalar los muros mira a Morgan una última vez tiene la foto en las manos pero ya no la necesito nunca me voy a olvidar de esa cara contengo la respiración pongo la espalda contra la pared y me agarro la puerta con las dos manos en cuanto de un paso más sin embargo el hombre se detiene miro por la rendija de la puerta y veo al guardia dándose la vuelta para preguntarle a su hermano vale esto es lo de tomar un trago el tema parece entretener a los gemelos vuelvo a escuchar pasos solo que esta vez se aleja cuando logramos salir de la cárcel nos metemos en el coche de un amigo de Carlos vamos por carreteras que nos suelen transmitir los coches patrulla y hablamos de nuestros planes Carlos quiere quedarse en Hong Kong hace tiempo me dijo que solo quería fugarse para encontrar a su hermana Jotaro juguetea con su teléfono y dice que también quiere quedarse yo me lo pienso pero finalmente decido irme de Hong Kong seguro que salen las noticias de toda la isla que me he fugado puedo imaginarme la expresión de esas sucias ratas cuando se enteran de que he escapado he sembrado la semilla del miedo en sus corazones no me hace falta más la oscuridad de sus corazones se encargará de que crezca y florezca ahora tengo que sembrar esa misma semilla en más sitios salgo del coche cerca del puerto adiós amigos con el sonido de la bocina de un barco resonando entre las nubes y el océano de fondo me subo a un carguero que está a punto de zarpar me llevará a mi próximo destino espero vivir encuentros emocionantes en un nuevo lugar esperaba que igual se redimiera un poquitito pero esto tiene pinta de final cierro la puerta de la cocina me agacho y abro una carta es el humano llamado Wenzahoran mi única obligación durante todo el día es prepararle té y algo de picar al maestro siempre que estoy libre leo algunas cartas que he robado de su habitación al principio me imaginaba qué haría con las cartas si fuera el maestro pero ya he dejado de pensar en eso tengo demasiada curiosidad por saber qué es de sus vidas un estudiante de instituto un pintor un enfermo mental un friki un par de policías dos hermanos separados un gato callejero ha debido de pasarles algo malo para que escriban estas cartas aunque he leído las decisiones que el maestro ha tomado por ellos me sigue sorprendiendo lo que les ha ocurrido después a veces como observadora me da la sensación de que las decisiones no cambian gran cosa la vida es dura sin embargo si yo fuera uno de ellos pensaría que este dios es demasiado irresponsable después de todo si se tratara de mi vida no aceptaría así como así que la vida es dura en fin esto es muy confuso ostras vale fuego apagado primero voy a hacer el té el maestro tiene un gusto raro con el té como no le gusta el sabor amargo le añade azúcar yo creo que si no le gusta el sabor amargo debería cambiar de bebida tiene un montón de opciones al final le acaba adoptando por echar el azúcar directamente en la tetera así es más fácil ¿eh? espera ¿sal? hay gente que le echa leche al té igual también se le suele echar sal maestro anda la puerta no está cerrada supongo que está durmiendo otra vez en vez del maestro veo un chico frente a la ventana ¿eh? ¿sigo dormida? ¿qué haces humeando? ¿cómo es que ahora está detrás de mí? tú 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 él 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 ¿él? ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? soñando despierta hablando de eso creo haber visto a ese chico en uno de mis sueños pero no recuerdo de qué iba al sueño deja la comida aquí y vuelve a tu cuarto estoy cansado y me quiero echar una siestecita oh, vale he sido muy descuidado últimamente ando distraído no me concentro ¿eh? parece que hay menos cartas en la estantería bueno voy a beber un poco de té para entrar en calor será traviesa siempre he sido así desde pequeña echo de menos aquellos tiempos supongo que debería beberme esta asquerosidad después de todo quizá no vuelva a beber algo que me haya preparado ella no parece que quede mucho tiempo he dedicado mucho tiempo y sigo sin saber la respuesta correcta si no avanzo antes de que se acabe el tiempo los dos moriremos seremos como manchitas y moriremos solos aunque quizá ese sea nuestro destino y el de este mundo ¿qué? ¿qué pasó? ¿se va a romper el mundo por algo? no me importaría abandonar este mundo en un sueño hoy llueve tanto que es casi imposible conseguir un taxi ah, este es él ¿no? lo siento todo es tu culpa hermano mentiroso osos polares verdes de Brasil mentiroso y ahora tenemos que esperar bajo la lluvia ¿y qué? esto es mejor que te quedes en casa sin hacer nada tu habitación está empezando a leer a Mo no es Mo es el honor de Peludín está conmigo deja de decir esas cosas ¡qué miedo! recuerda abrir la ventana cuando lleguemos a casa por cierto ¿sabes qué piensan los franceses de aquello que nunca salen de casa y nunca abren las ventanas? ¿qué? pensarán que perteneces a una organización secreta que planea algo terrible pues suena bastante guay ¿no crees? una organización secreta deja de inventar te acabas de tocar la cabeza no voy a volver a creerme nada de lo que me digas además sabes que nunca he estado en Europa ¿por qué papá y mamá te llevaban a sus reuniones y a mí no? porque eras muy pequeña mentira son unos pocos cientos de días más pequeña que tú bueno bueno no te enfades ya irás en el futuro no me enfado si me cantas una canción ¿una canción? quiero que me cantes solo me importas tú de Teresa Ten me da vergüenza cualquier otra canción suya me vale me da vergüenza cantar cualquiera de sus canciones a ver ¿qué te parece esto? si me das un beso en la mejilla te canto aquí y ahora trato hecho en la mano no en la cara aquí aquí vale tengo tiempo límite vale vale espera porque creo que es hora de dejarlo ya por aquí y en el siguiente capítulo pues seguimos con esto que mierete ¡Gracias!